Este es el nuevo sintetizador DSX-2 La nueva versión del primer sintetizador que sacamos a la venta Es una versión más compacta con una salida estéreo También agregamos un efecto de delay Y soporta MIDI por USB También agregamos unos osciladores más Y vamos a ver en detalle las características de este nuevo equipo Este es el sintetizador monofónico DSX El cual consiste en un oscilador digital Con un filtro digital en ciertos modos o en ciertos sonidos que se pueden configurar La manera que tenemos para poder hacer sonar notas en este oscilador Es mediante el teclado mecánico que posee de una octava O mediante un arpegiador o un secuencer Que forman parte de dos de los modos de funcionamiento de este sintetizador Como se aprecia ahí en el diagrama Luego del oscilador tenemos una etapa de control de amplitud La cual puede ser configurada tanto el ataque como el decay Mediante un envelope generator Que también forma parte del equipo Y este envelope generator también puede controlar o modular Dos parámetros que tiene este oscilador Que son el timbre y el color Los cuales también pueden ser modulados por dos osciladores de baja frecuencia El LFO1 va a poder modular el timbre Y el LFO2 va a poder modular el color Que son dos parámetros que Depende de cuál es el sonido que se haya elegido en el oscilador Van a modificar ciertos parámetros de ese sonido seleccionado Bueno, el equipo cuenta con un arpegiador Para entrar a la función de arpegiador Vamos a presionar el botón A Va a aparecer la leyenda ARP Y va a encenderse el punto Eso nos va a indicar que estamos en el modo arpegiador Y en este modo si presionamos una tecla Se va a tomar como nota raíz Para hacer un arpegio Podemos cambiar de nota Mientras está funcionando Y si presionamos de nuevo la tecla A Va a detenerse Para cambiar la escala que está utilizando Presionamos la tecla A Y eligiendo entre las ocho posibilidades que tenemos en las teclas Que serían las teclas blancas del teclado Vamos a poder seleccionar Octava Mayor Menor Aumentada Disminuida Suspendida Por tonos Y cromática Presionando la tecla S Y usando la presión de selección Vamos a poder cambiar la velocidad Los BPM Y si mantenemos presionada la tecla A Y la perilla de selección Vamos a poder cambiar el patrón que está utilizando Ascendente Descendente Ascendente Descendente Descendente Ascendente Convergente Divergente Convergente, divergente Divergente, convergente Y después tenemos random Random con 50% de chance de incluir un silencio Random con 75% de chance de que suene una nota Y 25% de que haya un silencio Y este modo random Ascendente, descendente Va a definir de forma random si cuando llega al final Alterna y si estaba ascendente, hace descendente Y si estaba descendente, hace ascendente O mantiene el mismo patrón Y después tenemos el modo Turing Machine En donde vamos a tener notas aleatorias Con la posibilidad de hacer un hold De frizar las notas Mediante la tecla play Va a aparecer la leyenda hold Y las notas se van a repetir En cuanto quitamos el hold Vuelven a hacer random Presionamos hold de nuevo Y volvemos a obtener un patrón que se repite ¡Gracias! 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 Entre las opciones del Envelope Generator tenemos la posibilidad de cambiar el ataque, el decay, y también podemos modular la frecuencia mediante la forma de onda del ataque y el decay. Y también podemos modular el color que sería este parámetro y el timbre que sería este parámetro, por ejemplo el timbre. Y después los LFOs 1 y 2 también nos van a permitir modular los parámetros de color y timbre. El LFO 1 va a modular el timbre y el LFO 2 va a modular el color. Cuando entramos al menú del LFO 1 vamos a poder elegir la frecuencia del LFO 1. Podemos ir desde valores muy bajos, que nos va a indicar como periodo, 11 segundos, 13 segundos, 16 segundos, 21 segundos, 32 segundos, 64 segundos. Y si empezamos a subir ya nos va a indicar el formato de frecuencia a partir de 0.1 Hz hasta... 30 Hz. Vamos a dejarlo en 0.8. Y después tenemos la profundidad de modulación de este LFO respecto del timbre. Vamos a darle un poco más. Después podemos elegir la forma de onda, en este caso es senoidal. Podemos cambiarlo a diente de sierra. O diente de sierra invertido. Cuadrada. O sample a hold de ruido. Vamos a volver a poner la sensoidal. Y después tenemos la opción para volver. El LFO 2 tiene una opción más en el menú que es la fase. En el caso de que la fase esté apagada el LFO 2 es independiente del 1. Pero si ponemos acá una fase, una cantidad de grados, podemos hacer que el LFO 2 tenga la misma frecuencia que el LFO 1 y esté desfasado la cantidad de grados que ponemos acá. Por ejemplo, podemos hacer que el LFO 2 esté desfasado a 45 grados respecto del LFO 1. Y obviamente va a tener la misma frecuencia. La frecuencia del LFO 2 se va a manejar al modificar la frecuencia del LFO 1. Y el LFO 2 va a alterar el parámetro del color. La última opción del menú es la opción de el efecto de delay. Si entramos dentro de las opciones vamos a tener el tiempo, el feedback, el mix entre la señal con delay y sin delay. Y la opción para volver hacia atrás. Y la opción para volver hacia atrás. Podemos jugar con los valores para obtener diferentes efectos de delay o reverb. Para volver. Bueno, vamos a ver. después mientras esté funcionando el arpegiador o el secuencer si presionamos la tecla play y utilizamos las teclas negras vamos a tener unos pequeños efectos esos son efectos del momento mientras se mantiene presionado como para hacer algún efecto temporal para entrar al modo de secuencer vamos a presionar la tecla S va a aparecer la leyenda sec y también se va a encender el punto para indicarnos que estamos dentro del secuencer y ahora vamos a poder grabar 8 patrones de hasta 16 notas para poder ingresar un patrón presionamos S y lo combinamos con una de las 8 teclas blancas por ejemplo con la primera va a aparecer la leyenda Rec1 y ahora voy a poder empezar a ingresar notas vamos a ingresar por ejemplo do, mi, sol, si vamos a grabar 4 solamente así que voy a presionar ahora el botón S para que terminar la grabación y ahora vamos a grabar el patrón número 2 voy a presionar S y la segunda tecla para indicar que es el 2 y ahora vamos a ingresar por ejemplo sol, si, re y fa también vamos a grabar solamente 4 presionamos S para terminar de grabar y ahora si queremos reproducir de forma encadena del patrón número 1 y el 2 presionamos play y vamos a presionar el 1 y el 2 al igual que en el arpegiador vamos a poder cambiar la velocidad presionando S nos van a aparecer los BPM para cambiar y si presionamos nuevamente play vamos a detener la reproducción podemos encadenar hasta 32 patrones de los 8 que tenemos podemos hacer una cadena de 32 si queremos editar uno de los patrones vamos a por ejemplo volver a ingresar como si fuese a grabar el 1 presionamos S y el 1 y ahora en vez de ingresar notas yo puedo presionar S y me voy a poder mover entre las notas y parado donde en la nota que yo quiera voy a poder ingresar una nueva si la quiero editar y con la tecla A voy a poder cambiarle algunos atributos a esa nota por ejemplo podría hacer que la segunda nota tenga una chance de reproducirse para eso vamos a presionar parados en la segunda nota el botón A va a aparecer leyenda note y si movemos la perilla para la derecha van a aparecer valores de chance de que la nota se reproduzca 10% 25 33 50 66 75 y 90 podemos dejar un valor de por ejemplo 75 y ahora me voy a parar en la nota 4 y voy a seleccionar otro atributo si presionamos nuevamente la tecla A y ahora giramos hacia el otro lado vamos a poder asignar repeticiones 2, 3, 4 hasta 8 repeticiones de la nota vamos a poner por ejemplo 2 repeticiones para esta nota ahora tengo que posicionarme al final de la secuencia en este caso estoy posicionado al final y presionamos S para que se graben esos cambios entonces ahora conseguimos variaciones mediante las chances y las repeticiones en el mismo patrón podemos hacer algo similar en el patrón número 2 vamos a presionar S 2 para ingresar y editar el patrón número 2 y me voy a posicionar por ejemplo en la segunda nota y le vamos a dar una repetición y me voy a posicionar en la tercera nota y le voy a dar una chance baja de que suene 33 y en la cuarta nota le voy a dar una chance alta de que suene estoy parado en el final presiono S para grabar y ahora puedo ejecutar los dos patrones encadenados con los parámetros de chance y repetición entre las opciones de configuración que tenemos vamos a poder encontrar en el menú principal la octava en la que estamos utilizando el teclado de C2, C3, C4 podemos cambiar el volumen podemos seleccionar la entrada de sync que puede ser la entrada que tenemos acá de pulso para conectar una señal de sync en el caso de que diga IN va a ser la señal interna que va a controlar el secuencer y el arpegiador podemos seleccionar externa hacemos referencia a la entrada de sync externa dividido 2 dividido 3 dividido 4 podemos dividir ese pulso para según nos convenga más y después tenemos como última opción la posibilidad de sincronizar con midi clock el arpegiador y el secuencer después tenemos las opciones de midi en donde tenemos las opciones para la entrada del jack en donde podemos elegir el canal después tenemos para elegir el canal del midi sobre usb y después tenemos para habilitar o no el modo bridge que lo que hace es que las notas que se reciben por el jack se transmiten por el modo de midi usb bueno después volvemos después tenemos esta opción de retriever que nos va a habilitar o no que el lfo se redispare por cada nota que suena después tenemos esta otra opción en donde usamos el envelope generator con gate o solo con ataque y decay después tenemos el tiempo de gate si es el 50% el 25 o el 100 o el 75 y el delay que ya se mostró o el 0 o el 0 o el 80 o el 0